un día de agosto de 1986 dos hombres de negro se anunciaron en el hotel piques de ibiza lugar de hospedaje de george michael grace young o freddie mercury dijeron venir de parte de un cantante muy famoso que quería aislarse allí unas semanas necesitaba 8 habitaciones el hotel tenía 20 el cantante las quería para el día siguiente tras un concierto en nueva york volaría en su avión privado a la isla en ibiza se desplazaba en una caravana de cinco coches blancos y alquiló para esos días un yate un velero y una lancha el nombre de aquel cantante era julio iglesias nadaba por las mañanas tomaba el sol en alta mar y recibía visitas de amigos y de revistas cada día comía mariscos gallegos que le preparaba a su propio cocinero en su llave vivía rodeado de mujeres como siempre que iban y venían de su lado y entraban y salían de su suite también bungalow por un acceso privado que tenía se ganó a las autoridades locales de tal manera que un día un sargento haciendo pesquisas investigaba que el hotel por un posible contrabando ese sargento terminaría acudiendo a las fiestas del 41 cumpleaños de freddy mercurí invitado por el propio julio iglesias aquella fiesta de mercurí duraría varios días se bebieron 355 botellas de moix and on una champán y se rompieron 250 vasos según contó la propia factura del momento en pocas palabras julio sobrevolaba todo sin mancharse y sin tocar los pies en la tierra todos los testimonios recogidos por el libro hey de hans laguna recogía los testimonios donde hablaban de como julio no dormía muchos encuentros con mujeres muchas veces al día muchísimo sol y ropajes blancos en la piel bronceada para las fotos a la prensa en aquel momento se encontraba en la cumbre era el cantante más vendedor del mundo y se enfrentaba al último de sus terrores de una carrera repleta de inseguridades y éxitos y era cómo seguir escalando y adónde así que tras poner el broche a la última y más asombrosa de sus conquistas los eeuu a ese trayecto mediados de los 80 sus causas y consecuencias dedica el músico y ensayista hans laguna hey julio iglesias y la conquista de américa aquel libro de 430 páginas sería lanzado en abril del año 2022 con el prólogo a nivel popular julio iglesias es un icono kiss así que más allá de la caricatura del meme más allá del personaje fagocitado por la prensa y que él se encargó de no desmentir aparece la figura de un hombre cuyo éxito global se construyó en esos años decisivos sobre un trabajo desesperado por todo el mundo pasando entre discos conciertos y una campaña sin respiro de promoción para llegar a ser por fin el cantante de los 100 millones de discos cómo seguir después de eso actuar fuera de la tierra dar un concierto en otro lugar de la galaxia o qué dijo quien reconocía ser adicto a la fama no puedo concebir la existencia de otro modo que no sea cantar diría julio así que de tal manera que si los peces aplaudieran cantar y en el mar es una obsesión por el éxito dirían algunos incluyendo a su mano derecha pero entonces cuál sería el origen de esa obsesión profana por el éxito y es precisamente allí que tendríamos que viajar al pasado más exactamente a la infancia de julio iglesias aunque nació en una familia acomodada económicamente compadre médico a pesar de todo ello sus padres no eran felices y él aprendería a leer sus reacciones para complacer a cada uno según sus criterios así que si quieres saber más pues te invito a que te sientes te invito a que te relajes ya que disfrutes del siguiente vídeo somos 007 eterna y vídeos tu mejor opción y gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella a mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like mis estrellas julio josé iglesias de la cueva nacería en madrid españa un 23 de septiembre de 1943 hijo del viejo médico julio iglesias puga y de doña maría del rosario de la cueva y periñal tenía un hermano llamado carlos luis pero habría algo clave en su vida que posteriormente se convertiría en su necesidad imperiosa de reconocimiento traducido en fama y era que sus padres no eran felices no vivían juntos pero era muy desagradable a él le tocó interpretar los gustos de cada uno y actuar según el gusto por igual por este en su adolescencia siempre trató de sobresalir para así llamar la atención de sus padres y que ambos convergieran en su hijo que sobresalía desalegrar el día ambos y en eso al menos tenía razón primero lo intentó como portero del fútbol pero tras un insuceso automovilístico que casi le cuesta la existencia acabaría con su carrera en el real madrid debido a su acongojado cuerpo se vio obligado a permanecer en un centro asistencial en un hospital en cama si en cama por ende julio consideraba insoportable el anonimato cuando julio se instalaba en miami poco antes de comprarse su primer avión privado julio paraba muchachas y a señoras en el aeropuerto y les preguntaba sonriente con su sonrisa blanca si sabían quién era él las latinoamericanas casi todas sabían quién era pero las estadounidenses casi ninguna sabía pero para eso estaba en miami no para parar a la gente en el aeropuerto sino para tener que huir de ella julio siempre ofrece la misma versión de sí mismo que también es la mejor versión de sí mismo tiene tres maestros francis natra natin y elvis presley tienen estilo lo reconoces al primer compás cuando el estilo está ahí la voz es secundaria la voz no debe ser perfecta una nota fría afinadísima larga no tiene emoción ni significado la voz lo que debe ser es absolutamente personal diría julio en una ocasión el estilo de julio según concluye no solo se debe a que evita las situaciones que le pongan en aprietos sino sobre todo a que utiliza su técnica vocal para lograr que lo difícil parezca fácil y por eso el éxito se arropa con él cuando canta me olvidé de vivir o de niña mujer abarca al menos una octava y media este rango está lejos del que puedan cubrir cantantes con texturas enormes como axel rose o maría caray pero si uno se pone a cantar encima de tales canciones descubrirá que tiene que gritar para llegar a ciertas notas que julio ataca sin inmutarse y sin utilizar el falsete así que la clave de la imagen de un personaje no está en él sino en lo que los demás perciben de él en 2017 muchos años después de cientos y cientos de declaraciones de todo tipo en las que llega a reconocer que dicen muchas tonterías porque me entrevistan todos los días y es imposible no decirlas decía julio iglesias a la época en la que conquistó américa a lomos entre otros coca-cola pepsi y otros vivió el tiempo en el número 1100 de bel-air título de su primer álbum en inglés y es precisamente en 1100 de bel-air plays se grabó durante 16 meses en 9 estudios laguna registra nuevas revistas dos ingenieros de sonido y 79 instrumentistas en el disco la música moderna tiene una patria en el mundo de hoy y esa patria es eeuu ahora hay que cantar en inglés para llegar ahí arriba que es donde yo quiero estar diría el cantante en algún momento esto es américa maruja así le decía maruja torres esto es el progreso y europa está acabada aunque consciente de su impacto cambia el chip de vez en cuando especialmente cuando viaja a europa yo pertenezco al país donde canto si me preguntan en china de dónde eres digo que soy de china total con su canto a galicia o con guendo line traducida en cuatro idiomas ocuparía no sólo el lugar en los primeros éxitos en españa o en américa latina o en cualquier parte del mundo sino también en el corazón de millones de sus parejas ni hablemos solamente con las que se casó isabel preisler del 71 al 78 tuvo 8 hijos reconocidos y uno que reconoció recientemente para un total de 9 y los que vendrán afirman otros lo único cierto es que su joven mujer miranda rinsburger ha sido esa musa pero esa musa de claveles ya que la tiene a ella viviendo en una mansión mientras él disfruta en república dominicana hoy a sus más de 78 años y con un título como el intérprete latino más exitoso de todo el mundo con más de 300 millones de álbumes vendidos y hasta tiene una estrella en el paseo de la fama de hollywood que le otorgaron en 1985 y con dos películas en su haber que muy poca gente sabe que hizo como lo fueron la vida sigue igual del 69 y me olvidé de vivir todos los días un día del 79 hoy se encuentra en las bahamas haciendo una vida muy diferente a la de la frenética época en la que prácticamente devoraba el mundo atrás quedaron aquellas épocas en que en cada semana protagonizaba un evento portada de una revista una nueva vida de la que julio ha querido comentar algunos de sus pormenores después del intento de ser contactado por su familia así que mientras su mujer vive en marbella y de vez en cuando lo visita él vive prácticamente solo todos los meses del año así que una vez más te damos gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella a mis estrellas y no te les olvide suscribirse compartir y darle like mis estrellas i